Proproducciones Estoy viviendo un sueño Estoy viviendo un sueño Del amor Una mirada mató Mi sucesión Abrecer las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El ruido de tus ojos Así como una mujer Así vencerá Y tal vez vencerá El viento caerá Hoy te espero Porque el compañero En mi vida y en mi voz El viento caerá El viento caerá Que tu amor me inspiró Que tu amor me inspiró Que tu amor me emprendió Cuando vencerás Que me vencerás A mi mismo tuyo Te espero Te espero Que tu amor me inspiró Te espero cara Ese lindo sueño que tu amor me inspiró, tu amor me encendió ¿Cuándo vencerás? ¿De qué vencerás? Hacer nuestro sueño, hacerlo de verdad Quiero que tu me lleves, quiero que tu me lleves y que tu nunca me dejes Por siempre, 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 quiero que tu me lleves, quiero que tu me lleves y que tu nunca me dejes Por siempre, 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 quiero que tu me lleves, quiero que tu me lleves y que tu nunca me dejes Siento siempre, siempre, quiero que tú me lleves, quiero que tú me quede y que tú nunca me ven. Y bueno, siempre, 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 siempre. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video